Carola Viveros Cházaro del Partido Morena, muchísimas gracias Tania por tu espacio y tu tiempo. Y tenemos dos preguntas que se nos hacen muy interesantes por el contexto histórico que estamos viviendo en este momento. Por un lado se encuentra la situación de seguridad pública en la entidad. Todo parecía indicar que ya estaba más tranquila el estado, pero no hace mucho aparecen muchos muertos en el sur de Veracruz. Y el gobernador Miguel Ángel Linares estaba festejando prácticamente su cumpleaños en Zongolica. Es algo que hasta cierto punto se nos antoja, no precisamente escandaloso, pero sí debió haber, creemos, emitido alguna alerta o algún tipo de emergencia para esta situación. ¿Cuál es tu opinión como diputada respecto a esta situación que se ha dado en el estado? Bueno, me parece tan alarmante como ya estaba la situación. El problema que yo veo es que desde el plan Veracruzano no hay, en mi opinión, una solución real para el tema de la seguridad. Está hablando de militarizar más el estado, el tema de las policías, mucha represión. Pero el fondo de todo esto no lo ataca con unas políticas que generen empleo, por ejemplo. Nosotros en campaña y bueno, de mucho tiempo atrás hemos venido insistiendo que no nada más es, o más bien que no es con violencia como se va a detener ese problema, sino con darle a la sociedad soluciones, oportunidades, otra forma de vivir. Entonces yo lo que veo grave es eso, yo veo como una réplica de lo que pasó cuando llegó Felipe Calderón, que la seguridad no mejoró, pero ni tantito, por una misma estrategia de militarizar, de imponer más violencia y pues no solo no erradicó el problema, al paso del tiempo acabó pidiendo una disculpa porque se había equivocado y que esa no era la manera y pues ahora pareciera que quieren repetir. Y por otro lado, Tania, el día de hoy la diputada secretaria de la mesa directiva, Regina Vázquez Saúd, hizo un pronunciamiento sobre la violencia contra las mujeres y hacen una propuesta para erradicar esta situación desde tu perspectiva como mujer, como diputada, ¿qué sería para ti una propuesta adecuada para eliminar esta situación? Pues es que el problema es estructural, ¿no? Se tiene que, o sea, lo podemos pensar desde ese espacio como impulsar leyes, los exhortos, los mecanismos, pero va más allá de eso, o sea, estamos hablando de una cuestión cultural arraigada de una sociedad que no ha tenido oportunidades, que no ha tenido, entonces yo lo vería como un problema integral, ¿no? No como algo aislado. Y entonces, pues es mucha educación, es mucha vigilancia, porque sí hay muchas leyes, sí hay muchos mecanismos, pero mucha vigilancia para que eso suceda, pues recién hay una alerta de género, muy escasa, la verdad, muy pobre, muy corta, pero estar muy detrás de eso, lo poco que se ha logrado, llegar a que sea efectivo. Ok, ¿algo más que dices agregada, Tania? Este, no, pues nada más agradecerte también a ti por el espacio, y pues que aquí vamos a seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer para la gente, pero sobre todo con la gente, ¿no? Que, pues que sepamos que estamos juntos en este cambio. Muchísimas gracias. Gracias.